Más información www.fondesa.org Lo que más destaca es su compromiso con Guatemala Y eso lo ha llevado a hacer cosas tan importantes como de ser una especie de ministerio de relaciones exteriores del sector privado Pero a lo largo de los años hubo muchos compromisos sobre temas como competitividad, por ejemplo Ahora hay cosas muy novedosas Todo el trabajo que se ha hecho en relación a Mejoremos Guatemala Que descansa sobre pilares relacionados con mejorar la seguridad La situación económica y social de los guatemaltecos A través de generación de empleo e inversión Pero también atendiendo programas específicos como la desnutrición Ayudando a combatirla Y como la educación ayudando a mejorarla Fondesa tiene una larga historia de logros por el país Trabajando mucho por Guatemala Trabajando mucho por Guatemala